Yo pensé que haya alguien Aquí Jenny Aquí Pregunta pues Porque si no nos bajamos y si no nos bajamos Vaya Abajo por favor Ay Al agua papo Y no por media hora Siempre solo me ilusion Es que yo cuando algo me dolió algo Mira esta que se esta para pararse huevona Yo digo ay Es como una referencia Referencia Se dice expresión Ya no podemos bajarnos ¿Por qué? Ya no puedo Ya no puede mi cuerpo Pues esta va que la Angie Que dice ya mis piernas están Cansadas más que delgadillo Y ya esta Hasta banquito Pues la niña ya no te queda el pantalón Mamá El perro va cuando uno come demasiado A mi los resultados Te como ella Mañana no como Dios Vaya viejo Vaya viejo Yo creo que vamos a andar con suerte ¿Quieres que te baje? Venite pues Vaya Es que va que aprovechamos de vos Y ya tome jugo No eso es malo para los riñones Es muy encolorante Malísimo mucho colorante Es malísimo y grato Es malísimo y grato Wilmer Wilmer Dijo Wilmer Dijo Wilmer Dijo Wilmer Más que son naturales De naranja mire Naturales naranja Dice Delipop Bebida no carbonitada sabor a naranja ¿Pero qué trae? ¿Pero qué trae? Dijo Dijo Color Azúcar es 13 gramos Es poquito No pasa nada Es colorante Pobre Grasa Sodio Ahora ahí está Gracias Esto me acuerda de los delipop de antes Pero es más pequeño Delipop 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 se llamaba Pero los surf Eran más ricos los surf Eran más ricos los surf Eran más ricos los surf Eran anaranjados Este hay una ruleta Era más ricos los surf Pero antes Porque eran La otra presentación Que venían de sabores Fresa Rojito Naranjado Pero antes era más barato Habían todos los gemelos La pajilla era más La pajilla era más gruesa también Con esta cuesta estar chupando Antes no podía faltar en ninguna tiendita Mira mi ¿Sabes lo que me caía más de los surf? ¿Sabes lo que me caía más de los surf? ¿Sabes lo que me caía más de los surf? Abrirlo al revés De este lado ¿Ves? Así ve Dice el diablo ¿Ves? ¿Quién puede ser el bruto? Abrirlo así Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Este es chupado con la pajilla Es la gracia Pero cuando vuelvo Si me das la mitad de ahí Podés No podés Vaya 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 Te voy a arreglar conmigo Esto ya se escondió Dice que tiene El pulmón No vayan No vayan Sapo Vení Si no viene Se va a ganar Cuidado ¿Sabes lo que más le duele? Sapo Miren No vayan Es para que le andas pegar Tiene gane Tiene gane Sapo en su cabeza no era porque teníamos que darle la carita abrazo grupal de la ficha porque no hiciste en el momento pues de verdad ah no 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 y 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 yo no me voy a dar complicada la vida no sólo estaba probando de arte carmen sólo para ver si vos querés tu riñón con permiso buenas tardes qué tal cómo están está el muchachón por ahí vamos a ver a neftalip nos tuvo miedo con permiso está venga ya creció hola neftalip venga salúdenos venga venga papá venga aquí al patio que está más fresco hola papá cómo está usted cómo estás cómo estás vamos allá pasen de retro de retro de paso de paso aquí no hay corte para manejar pero ya está por buscar tanta y te felicito por hacer ese favor el hilo que te dio el sapo es bien cariñoso bien calmado cuántos años tiene ya usted 10 años es el mismo mes es el mismo mes es el mismo mes Yo tengo ocho viejos Yo tengo ocho ¿Cómo te haces? ¿Tienes chicas? ¿Te has venido a ver ahora? Sí ¿Tienes chicas? Quiso hablar a la Casey Ajá, es un milagro Es que no me gusta más Ajá Ya nos dimos cuenta Todas las familias ¿Tienes chicas? ¿Tienes chicas mamá? No, tampoco ¿Tienes chicas mamá? ¿Tienes chicas mamá? Hoy nos venimos a visitar porque al igual que otras veces Les traemos una ayudita Siempre los tomamos en cuenta Cuando hay posibilidades de poderlos ayudar Siempre los tomamos en cuenta a ustedes Y esta vez no ha sido la excepción Les ha tocado el corazón Las cosas vienen primero de Dios Y después actúa el humano Así es Así es que por aquí el muchachón Les va a entregar ahí la canasta de víveres Ahí traemos frijolitos, arrocitos Lechita para salir Aceitito Coquita, coquita Galletita Lechita Salita Cerealito Lechita Maruchal Marichoncito Poquita Entonces yo les agradezco mucho y bendiciones para todos Gracias Dele, dele, dele A Don Pei, dele la misión Don Pei, misión Bueno, pues, después que Dios hace las cosas Alcuda el humano De hacer las cosas No le doy a la mente Para mi mamá Entonces yo les agradezco mucho Con mucha bendición Y él les alarga la vida Para que sigan trabajando Primero Dios Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo lo que les voy a decir Pues sí Dios los pierde En este lugar ¿Verdad? Y por la pandemia Que hubo Yo creo que nadie se murió En esta pandemia Que hubo En El Salvador Y yo me sentí a miedo ¿Verdad? Pero en lo mismo Dije yo Todos los vamos a morir Si es para la pandemia fuerte Dije yo Siempre los vamos a morir Pero siempre Dios Lo que nos da Sobrevivimos Pero como el plan de Dios Y el de uno Y el de otro Y el de otro Uno acaba de Orar ¿Verdad? Si Y el de otro Y el de otro Yo le voy a decir algo Aquí en El Salvador Somos diferentes Como en otros países Yo con eso Lo que digo Que si no Pecamos Porque la vida Es como el pato Pecamos Que están destruidos De la gloria de Dios Pero si En otros países Se multiplican Más la maldad ¿Verdad? Que pecamos menos Nosotros va Porque aquí No le deseamos Porque allá En otros lugares Mujer con mujer ¿No? Mujer no Que se acueste Con otro hombre Bueno Y la mujer Que se acueste Con otra mujer No 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 Aquí No sucede Aquí no somos Muy pecadores Porque nos arrepentimos A tiempo A tiempo A tiempo Y eso es lo que cuenta ¿Verdad? Eso es lo que cuenta ¿Verdad? Que eso es lo que cuenta Eso es lo que cuenta Escalante de Dios Escalante de Dios Porque el castigo de Dios Viene fuerte El castigo de Dios Y no le desobedece Así es Repórtate Repórtate Norma Repórtate Así es que digo Norma Repórtate Repórtate Aunque sea Dicen de la Biblia Dicen que Aunque sea una A libre estar Dicen que Uno Uno agradece Así es Dice la Biblia Que por un vaso de agua Que se regale Que se regale Así es Así es No No va pasando No alcanza Entonces no se alcanza Para regalarle a esto Así es Aquí no se gana bastante Como en otros lugares Sí Bueno Entonces Aquí también le mandan A regalar a Neftalí 25 dólares Los suscriptores Así que aquí Le voy a entregar A él Neftalí Vaya Neftalí Gracias Gracias Ay Y con voy a agarrar Amistad Ay no Jennifer Ay Se la ganó Se la ganó Por quitarle a un niño Por quitarle a un niño Mira Sapo Como te pegó Mejuela No Ya no se enoja Para las perrillas Sapo Como le dije Sapo Nos pegó Hasta Me pasó El cerco Yo también De parte De personas Que nos apoyan Ahí en TikTok Les voy a regalar Ahí 50 dólares Para que Ustedes se ayuden Ay gracias Hoy a Dios Nos va a bendecir El buki Más vida larga El buki El buki El buki El buki Y aquí de parte Y aquí de parte Y aquí de parte Del buki Mira También Que le manda a regalar Y él es El buki salvadoreño Canta Pero Vaya Dios Le va a bendecir Ay Dios Me lo va a bendecir Amigo buki Amigo buki Amigo buki Gracias El buki El buki Bueno con permiso Que tenga una feliz tarde Feliz tarde Enesasí me la llevo Meticiones para vos Vámonos Vámonos Naftali Gracias Gracias Amarra La han dejado Que se la gana el diablo Miren como me ha dejado Yo digo que vos por haberte dejado hacer eso Yo no me di cuenta Estás segura Estás segura Yo pensé que ya Yo pensé que fue planeado por vos Dice que no fue culpa de ella Pobrecita la Angie A vos te agarran como un sapo Como de pasmadita Vámonos 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 Vámonos